Hay un dato que dejó caer el presidente en la semanal que no es del interés de la ONU. Y lo voy a decir de inmediato porque hay mucho que reflexionar sobre esto. El presidente reveló que el 90% de los migrantes haitianos no tienen documentos. Y esto se corresponde con algo que nos dejó el malogrado presidente Jovenel Moise. Porque por difícil que nos resulte asimilar, la realidad es que la crisis del vecino país no solamente es alimentaria, no solamente es de seguridad. La crisis del vecino país es también de identidad. ¿Y por qué hay una crisis de identidad? Porque en efecto, si el 90% de los migrantes del vecino país son indocumentados, no es porque ellos hayan perdido sus documentos en el camino, sino simplemente porque en su nación de origen no los tienen y no los tienen porque su gobierno no se ha preocupado en darle estos datos. Y esta realidad hace que también se tenga una crisis, iba a decir, identitaria, pero no es el caso porque ya sea un término que se corresponde con el tema de las reivindicaciones del guauquismo. Pero en este caso estamos hablando de básicamente el hecho de que esa gente no tenga una cédula. El mismo problema que tenemos de este lado con ellos, cuando cometen una fechoría, lo tiene también su gobierno de aquel lado, que no puede limitarse a pensar que fulano va a ser identificado. Ellos lo harán, no sé, preguntando, no tengo idea. Ahora, ahí pasó que cuando ese problema estuvo a punto de resolverse, que fue en el gobierno de Jovenel Moisés, la comunidad internacional le donó millones de dólares para que el gobierno haitiano resolviera eso y dotara de cédula a cada uno de sus ciudadanos. ¿Y sabe usted qué pasó? ¿Sabe usted qué pasó? Bueno, pues que el difunto Jovenel Moisés agarró y le dio cédula a 200.000 personas. Las 200.000 personas que él entendía que iban o podían votar por él. Y el resto del dinero, ¿qué hizo él con ese dinero? Pero se llevó ese secreto a la tumba. O sea, que no cumplió con la misión para la cual ese dinero estaba estipulado, que era darle cédula a su gente. En ese país no anda con cédula la gente. No estando con... Una locura, señores. O sea, y no se sabe quién es quién. Entonces, quieren traer esto, esa problemática hasta acá. Como que si fulano le da usted una pecosá en buen dominicano y usted cuando va a buscar quién es, no tiene el más mínimo rastro, simplemente porque esa persona no tenía nombre. Entonces, ahí hay un problema que nos podemos admitir que pase a República Dominicana. Porque ese desorden puede fácilmente engullir el orden. El precario orden que tenemos en un país en donde cuatro elementos despojan de vida a una niña de nueve años. Que andaba en la calle con su madre. Yo ni siquiera digerí esa noticia. Porque el simple hecho de toparme con eso ya me llenaba de angustia. Entonces, en ese país hay una crisis de identidad. Oiga bien, una crisis de identidad. Amén de las que ya hay. Y ¿saben qué? Se me ocurre que resolver esa crisis de identidad es el primer paso que hay que dar para resolver todo lo otro en la vecina nación. Pero la ONU no quiere que el ciudadano promedio de cualquier país de América Latina sepa que en ese país hay un 90% de indocumentados. Porque inmediatamente, escuchen la cifra, se van a decir, ah, pero es que esto es un relajo. Ah, pero es que ese país como tal es un relajo. La culpa no es de República Dominicana. La culpa es de ellos mismos que no son responsables de cara a su gente, de cara a su pueblo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, compartan estos contenidos. Den like. Nuestro compromiso es estar en pie para el próximo. Que se estableció en Caricón. Pero, ok, en teoría tendrían entonces la constitución de su lado. Ahora bien, en el 2021, en julio, se dio el magnicidio de Jovenel Moisés. A estas alturas, ¿cuál es tu lectura de quién estuvo detrás de eso? Bueno, hubo una conspiración de todos esos grupos políticos y de bandas de Haití. Porque al final parece que Moisés no, él subió al poder transado con esos sectores. Recuerda que quien lo lleva ahí es Martelly para que le cuide la silla, pero que apenas al mes de estar en el gobierno se le revela. Efectivamente, porque recuérdate que las primeras elecciones que se celebraron fueron anuladas, porque él no llegó a la mitad más uno. Entonces, después, él tuvo que transarse con esos sectores. La contrincante de él, que era Lesslie Manigá, la hermana del presidente Manigá. Ellos se unieron todos. El grupo de Martelly, las bandas, todo el mundo se unió a favor de Moisés. Pero parece que Moisés una vez estuvo en el poder, quiso como de prenderse de una serie de esos grupos, de una parte de esos grupos. Y eso provocó su muerte. Sin lugar a dudas. Fíjate que el juicio que están haciendo, en el de Haití no se puede confiar mucho. Que lo lleva a cabo, precisamente, la corte de casación, lo lleva a cabo un juez Haití. Porque ahora están involucrando a todos los sectores políticos. Incluyendo a Henry, incluyendo a Claude Joseph, todos están involucrados, incluyendo a la viuda de Moisés. Pero el que sí se puede creer un poco es el que se está llevando en la Florida. En la corte de la Florida. Donde ya se han condenado a cadenas perpetuas más de cinco personas. Incluyendo colombianos también. Y un senador haitiano. Se están llevando a cabo dos juicios. Dos juicios en este momento. Uno en Haití y otro en la Florida. Sería interesante saber quién está propiciando ese juicio en Miami. Bueno, la corte lo asumió porque, recuérdate que se planificó en Miami. Y hay personeros que son empresarios en Miami. Y algunos de los exmilitares colombianos también vivían allá. Y entonces tiene jurisdicción para llevar a cabo el juicio. En el ámbito local. En el ambiente de cara a mayo. En donde se da por hecho de que el oficialismo se mantendrá. Y se habla de que solo un milagro puede propiciar un cambio en el score final. ¿Cómo tú ves esto? ¿Tú le adjudicas directamente a la división de Leonel y Danilo y su reticencia a entenderse como la causa inequívoca de ese fracaso? Indiscutiblemente que sí. Porque ¿cuál fue la causa principal del resultado electoral del 2020? ¿Por qué el PLD pasa a la oposición? Fue la división. Probablemente si no se dividen pudieron haber continuado en el poder. Pero se dividieron en dos. Al dividirse entonces facilitó que el partido de oposición ganara. No quiero decir que esa sea la única causa por la que salió del poder el PLD. Pero fue una causa importante. Una de las causas fundamentales. Entonces ahora se mantiene la misma división. Al mantenerse la misma división. Es lo que da el pesimismo de que la oposición pueda ganar unas elecciones. Porque se han inventado ahora una alianza que Danilo Medino calificó de rara. Y es verdad que es una alianza rara. Es más, es una alianza que lleva en sí mismo el germen de la división. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que tú dices que está unido. En ese mismo, al mismo tiempo tiene entonces cada uno que trabajar para vencer al otro. Entonces eso viene una lucha entre ellos. Para ocupar el segundo lugar que todos reconocen que lo tiene el primer lugar. El Partido Revolucionario Moderno. Y que están trabajando para ver quién clasifica y se enfrenta al otro en una posible segunda vuelta. Entonces se puede dar el mismo resultado que se dio en las municipales. ¿Cuál fue el resultado de las municipales? Bueno, no hubo sumatoria de la oposición. Sumatoria positiva de la oposición. Sino que fue lo que hubo un trasvase de votos de uno al otro. Los votos que perdió el PLD. Que pasó de un 37% que había sacado en las elecciones anteriores. A un 24%. Perdió más o menos un 10 o 12%. Eso mismo lo ganó la fuerza del pueblo. Que tenía un 4 y llegó a un 14. Entonces los cubos fue un trasvase entre los partidos de oposición. No tuvieron ganancia de votos. ¿Por qué? Porque se dedicaron entre ellos a buscar el segundo lugar. Tú estuviste durante mucho tiempo al lado de quizás la figura reeleccionista por antonomasia, el doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, lo que recuerdo de cara a Leónel Fernández y su pretensión de volver a ser presidente, es que la dimensión que se le está dando al deseo de Leónel de volver nunca se le dio a Balaguer en sus reelecciones. Se está hablando de un Leónel que está enfermo, ebrio de poder. Pero, ok, eso no se equipara todavía con lo que hizo Balaguer. Y aún así, incluso gente de esa generación viva, no se le ocurre, digamos, decir que lo de Balaguer estuvo muy por encima de esto. Bueno, son situaciones distintas, tú ves. Porque, en primer lugar, Balaguer no dependía de un partido. La marca PLD era más fuerte que los líderes del PLD, que Danilo y que Leónel. Mientras que el caso de Balaguer, la marca Balaguer era más fuerte que el partido reformista. Entonces, Balaguer no tenía contradicción interna para eso. El partido reformista retornó porque los que lo sucedieron no satisfacieron las expectativas del electorado. Y entonces, él pudo retornar. En el caso de Leónel, tiene el inconveniente de que él tuvo que salir del PLD, de la marca, y formar un partido nuevo que todavía no tiene estructura. Y aquí, si tú no tienes un partido con estructura nacional, es muy difícil que tú puedas llegar al poder. Porque aquí los partidos no se han destruido todavía, los partidos tradicionales. Aquí han mutado los tradicionales. El PRD mutó al PRM. Y el PLD produjo la fuerza del pueblo, y se mantiene todavía el PLD. Una parte mutó hacia la fuerza del pueblo. Y el partido de Valentín, Justicia Social. Justicia Social. Valentín. También mutó. Ah, bueno. Sí, sí, claro. No, hay varios, sí. Hay varios partidos. A mí, la mala espina que me da es que es un partido de corte progresista, al menos en teoría. El de Valentín. Sí. Bueno, es un intento que yo lo... Un intento válido de un líder político que estuvo en el PLD y quiere proyectarse por sí mismo. Yo lo veo bien. Pero lo del corte izquierdista, socialista, no hombre, esos son quimeras. Porque el PLD lo mismo, era un partido de izquierda. Y viva, terminó más la derecha que Balaguer. Más a la derecha, porque no hubo una sola reforma importante que implicara cambios estructurales de la sociedad dominicana. Que para tú justificar que era un partido de izquierda, revolucionario. Porque Balaguer por lo menos hizo la reforma agraria, que eso era una reivindicación propia de los partidos de izquierda. Y siendo derechista, que no le gustaba a Balaguer que le dijeran así. ¿Y qué se sentía ahí? Balaguer era su toma progresista que todo el mundo. Porque cogió una sociedad... Por ejemplo, uno de los principales atributos de Balaguer fue las transiciones que hizo. La transición de la dictadura a las elecciones que ganó el profesor Juan Bosch en el 62. Y después, la transición que hizo de la guerra de abril a elecciones del 66. ¿Y el 78 también? ¿78? Bueno, en el 78 entregó el poder pacíficamente al PRD y luego retornó en el 86. Eso es uno. Lo otro es la transformación de la sociedad que hizo Balaguer. Es que esta era una sociedad rural en el momento que Balaguer tomó el poder, en el 66. Donde la OEA tenía que pagar los suelos de los empleados públicos. Y Balaguer, en medio de una guerra fría, de enfrentamiento de dos grandes potencias. Que no había opción para tú ponerte etiqueta, como hay ahora. Que tú o eras amigo de los americanos o eres enemigo de los americanos. O eres amigo de los rusos o enemigos de ellos. De la Unión Soviética. Y en medio de esa guerra fría, que era una guerra de verdad. No solo una guerra de pionaje, una guerra económica, una guerra en todos los órdenes. Balaguer pudo aquí gobernar 12 años con su sombra naturalmente. Porque muchas de las cosas que se le atribuyen a él, que es la sangre que pudo haberse derramado en ese periodo. Tiene mucho que ver con esa guerra fría. Porque no solamente fue aquí que extinguieron a los izquierdistas. Fue en toda América Latina. Eso fue una... Yo recuerdo un organismo norteamericano militar que había aquí. Que se llamaba el MAC. Yo no sé si tú recuerdas. M-A-G-G. Que era un organismo militar al que obedecían más los militares dominicanos que al propio gobierno. Y hay un libro interesante que se llama Águilas Negras. Que yo te invito a que lo leas. Águilas Negras es un libro sobre ese tiempo de la guerra fría. Y cómo se manejaban los militares latinoamericanos. Cómo giraban alrededor del poder norteamericano en una reunión que hacían todos los meses en Panamá. Que Panamá en ese tiempo era una posesión de los norteamericanos. Porque tenían el canal. El canal de Panamá. Y cómo los militares dominicanos asistían a esas reuniones a recibir instrucciones. Y muchos de los jefes militares, primero, antes de obedecer una orden de Balaguer, iban a preguntar a la embajada. ¿Y cómo se manejaba Balaguer con esos militares? Para que no lo tumbaran, tenía que ser permisivo en algunas cosas. Como fue, por ejemplo, con el caso de la muerte de Orlando Martínez. Que no sé si tú conoces la historia. Cuando mataron a Orlando Martínez, Balaguer se horrorizó. Y al otro día, cogió para el Palacio de la Policía Nacional. Sin avisar. Y a las ocho de la mañana cambió el jefe de la policía. Estando en el palacio. No, fue al patio de la policía. Sí, es lo que digo. De la Policía Nacional. Y cambió el jefe de la policía por otro. Y puso al general Ney Nibar, con la instrucción pública. De que iniciaron una investigación con relación a la muerte de Orlando Martínez. Y lo que hizo Ney, la investigación que se hizo en ese momento, fue la que sirvió de base para el juicio posterior que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández. Y que produjo la condena. Estamos hablando de Orlando Martínez, no Narciso. No, Orlando Martínez. Estoy hablando de Orlando Martínez. Pero importante no confundir a la gente. Orlando Martínez. A la audiencia, sí. Y no, porque Narciso fue ya al final y se desapareció. Pero es muy improbable que Balaguer tuviese nada que ver con eso. Porque eso se ha quedado en la nebulosa. Pero yo descarto totalmente que eso fuese un crimen político. ¿Con qué objetivo? Ya que no se cometían crímenes políticos hacía años. Entonces, eso de Orlando Martínez. Esa investigación que hizo la policía. Y fíjate, después que él hizo eso, Balaguer, le renunciaron todo el Estado Mayor. Del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de las Fuerzas Armadas. Todos renunciaron. Tú eso no lo recuerdas porque no tienes la edad. Y Balaguer, en ese momento de la renuncia, se fue a inaugurar una escuela en un pueblito lejano. Creo que por Nagua, por allá. Y cuando regresó, emitió un decreto inmediatamente sustituyéndolo a todos. Ellos pensaban que iba a doblegar a Balaguer. Porque ellos consideraron una afrenta. El hecho de que Balaguer fuera al Palacio de la Policía y produjera un cambio de mando sin avisarle. Fíjate tú lo empoderados que estaban. Eso fue, creo que en el 70 y... La muerte de Orlando Martínez fue en el 73. No, después de Camaño fue en el 75, por ahí creo que fue. 75. Estaban tan empoderados que renunciaron. Y Balaguer nombró los sustitutos. Y posteriormente esos jefes militares tuvieron que irse agregando poco a poco. Después lo perdonó y lo fue poniendo en lugares menos protagónicos. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedón. La lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. 829-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741-741